Tengo un amigo de los más grandes, de los que están ahí, que siempre están ahí, y días son los de esos amigos que siempre escuchan, y a los que cuentas tan solo a ellos tus secretos. A él le conté que no soy como quiero ser, que cada día me cuesta más amar, incluso a él. A él le conté que estoy harta de mi debilidad, de saber muy bien lo que hay que hacer, y cada vez que se prueba nuestra amistad. Mi buen amigo no dijo nada. Quedó escuchando un poco triste mis palabras. Cogió mis manos, secó mis lágrimas, y en el silencio de ese momento pude oír su voz. Que me contó que ya antes de nacer mi amor, que cada día que pasa él me quiere un poco más. Me recordó que su amor es incondicional, que es más grande de lo que es el mar. Que podemos que me crea que él siempre está ahí. Y desde entonces solo vivo ya, pidiéndole a ese amigo la puerta para andar. Confiado en que su amor será el que me lleve a ese lugar. Donde él y yo podremos ser los amigos que ya nunca nadie intenté separar. Y desde entonces solo vivo ya, pidiéndole a ese amigo la puerta para andar. Confiado en que su amor será el que me lleve a ese lugar. Donde él y yo podremos ser los amigos que ya nunca nadie intenté separar. Que ya nunca nadie pueda separar. Amén. 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 Bueno, pues esa es la canción. Bueno, pues esa es la canción. Es el primer momento que hace recalcamos.